El tema de los llamados cañones antigranizo, que son utilizados principalmente por los grandes productores de aguacate. Son unas operaciones que se realizan para estimular las nubes con yodura de plata, para incrementar la caída de precipitación. En beneficio del pueblo de México, de todo el pueblo de México, como agricultores. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta operación que acaba de ordenar el presidente López Obrador a la Fuerza Aérea Mexicana para que combata a unos cañones que están utilizando, por ejemplo, aureoles al faro, en conjunto con la delincuencia organizada para favorecer sus negocios aguacateros. Así como lo escuchan, ya no le están ni siquiera fingiendo, ni tapándole el ojo al macho, ni tapándole el sol con un dedo. Ya están comprando y adquiriendo estos cañones de suma peligrosidad y, por supuesto, de mucho alcance para sacar provecho y, obviamente, poder agrandar todos sus negocios que tienen esto. Bueno, pues el presidente se enteró que han provocado graves consecuencias para todo el ecosistema nacional y, bueno, ahora ya decidió ponerles un estate quieto en este sentido. Ya lo había hecho hace como uno o dos meses en Nuevo León, que fue precisamente en una acción donde Estados Unidos se le había adelantado a México, pero el presidente envió a su fuerza aérea y se hizo cargo de la situación. Vamos a ver a qué es a lo que me estoy refiriendo, porque a lo mejor ustedes están creyendo que me refiero a un ataque, pero no precisamente. Resulta que, como ustedes sabrán, tenemos problemas muy graves de sequía en nuestro país, ¿no? Y cuando esto sucede, lo que el presidente ordena en este caso es utilizar la tecnología de el ejército mexicano, en este caso de la Fuerza Aérea, para aventar a través de los aviones químicos a las nubes para producir lluvias y combatir las sequías. Pero, ¿por qué se producen las sequías? Eso es lo que es realmente lo más grave, porque resulta que las sequías, en muchas ocasiones, están siendo provocadas por los dueños de las aguacateras, con el objetivo de dispersar las nubes y poder favorecerse. Parece ser que la planta que da el aguacate no le viene bien tanta agua y lo que hacen es agarrar unos cañones y dispersar las nubes, y por eso pasa que luego tarda más en llover. Entonces, esto es algo que es increíble, cómo llegan a hacer este tipo de cosas. Ya fueron probados estos operativos en algunos estados, como Valle de San Quintín, Baja California, también en Nuevo León y Coahuila, para frenar, en este caso, los incendios que se llegaron a presentar. Aquí fue donde se probó en Nuevo León, cuando ustedes recordarán que hubo uno muy grande, y que afortunadamente se logró que lloviera para poder acabarlos. Y en este sentido, vemos quiénes son los dueños de los aguacates al faro. Ya les he presentado esta nota en muchas ocasiones. Este hombre lo que hace es disfrutar del auge aguacatero, y son precisamente los campesinos los que están acusando a los aguacateros de comprar cañones antigranizo por la falta de lluvias en el sur del país. Agua sí, cañones no, porque les echan a perder cosechas que dependen estrictamente del agua. Y en ese sentido, por eso es que pasan este tipo de cosas. Y no es la única nota que saca algo al respecto. Ahorita vamos a ver un video de cuando hace poco trataron de destruir cañones antigranizo y una huerta de aguacate, precisamente por el coraje que tienen ante esto que ocasionan, que es quitar la lluvia, y eso obviamente ha provocado protestas. Además de todo esto, aquí vemos un cañón tirado, estos tienen que estar apuntando hacia arriba. Ahora, entonces vamos a ver primero que todo unos videos donde, como bien dice el título, desbaratan las nubes a cañonazos, campesinos van con todo contra cañones antigranizo. La tormenta, las nubes se acomodaban en los alrededores del Cerro de la Cruz, pero no contaban con los aguacateros y sus cañones antigranizo, que de forma indiscriminada han estado alejando las lluvias en Uruapan y en la región. No ha llovido en Uruapan porque los aguacateros no quieren que llueva. Y es que estos cañones, pues a pesar de estar muy controlados, pues al parecer en Uruapan no es suficiente. Y déjenme decirles que esos cañones están prohibidos por la ley. Vamos a ver cómo funciona para que se den una idea de cómo es esto. En el video que subí anteriormente a este canal, abordamos el tema de los llamados cañones antigranizo, que son utilizados principalmente por los grandes productores de aguacate y que en los últimos años también por industrias como la automotriz en Puebla. También recibimos reportes en este canal sobre el uso que hace de estos artefactos la empresa. Y aquí le piden ayuda al presidente. Dice, están alterando el ciclo natural de la lluvia. Esperemos que nuestro presidente López Obrador nos escuche a los campesinos. Y lo entendemos de esta manera porque la empresa Peña Colorado tira cañonazos al aire. Ellos traen un promedio de 400 empleados. Y si les llueve un solo día al iniciar la labor de trabajo, les tienen que pagar a esos 400 empleados su sueldo del día. Entonces, saquen cuentas de lo que no les conviene, que lleva desgraciadamente. Y por eso llegan a estos extremos. Por eso han oído todo tipo de protestas en este sentido. Porque están echándoles a perder su patrimonio, su trabajo. Y todo porque se quieren beneficiar solamente unos cuantos. Aquí está el día que llegaron a destruir unos cañones. Son las lluvias que nosotros dependemos al 100% de las lluvias. Si hay más lluvias, no tenemos cosecha. Yo me he ganado, está así, ya me iré para morir. No, 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 no. Ellos aquí no tienen la culpa. Pónganse a nuestro lugar, nosotros somos campesinos y ganaderos. ¿Saben cuánto bajas se nos están muriendo a nosotros por día? ¿Cuántas pasturas tenemos que comprar? ¿Cuántos animales tenemos que sacrificar? Pues sí. ¿Cuántos animales tenemos que hacer? Tampoco crean que estoy 100% de acuerdo en que tienen así los árboles Creo que hay mejores maneras, pero entiendo su desesperación Campesinos y productores de maíz iniciaron con la destrucción de cañones antigranizo En el municipio de Peribán Además de derribar árboles de aguacate de los huertos donde se encontraban instalados los artefactos Cansados de la falta de lluvia, aseguraron que ante la llegada de las nubes Inmediatamente los artefactos detonaban en las huertas de aguacate Por lo que buscan poner fin a la problemática Los productores de maíz se dicen ser los más afectados Y acusan que el sector agujero ¡Abre! 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 Por el momento se desconoce la ubicación exacta donde ocurren los hechos Pero habitantes de municipios aledaños Entonces pues ahí vemos todo el despapalle que se ocasiona Precisamente porque esta gente pues no piensa en los demás Como les comentaba, vamos a ver otro fragmento ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aguas! ¡Aguas! Pues ahí los quitan y de esta manera, miren, aquí está como están puestos originalmente Y desde esta casita, bueno, pues ahí alimentan lo que le tiran a las nubes Y en este sentido, lo que hace nuestro ejército, bueno, pues es tratar de que haya lluvia de manera más saludable Y el ejército mexicano, en las operaciones de bombardeo, son unas operaciones que se realizan para estimular las nubes con lluvia de plata Para incrementar la caída de precipitación, en beneficio del pueblo de México, de todo el pueblo de México Como agricultores, ganaderos y productores La solución está en el yogur de plata, mezcla Pues ahí está en el avión y toda la cosa, entonces, pues qué bueno que el presidente escucha a su pueblo Qué bueno que el presidente está al pendiente y trata de poner fin a muchas injusticias El problema es que ojalá se terminaran con estas prácticas Veíamos una granja que cayó, pero ojalá que sea la única Y que no haya muchas más y que no sepamos realmente dónde está Amigos, pues llegamos al final de este video Déjame en los comentarios lo que sea, qué opinas, dame tu like Comparte mi video y suscríbete a este canal Yo soy Fernando Carmona, le vamos a estar a la próxima Porque recuerda que la verdad no será libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!